Amigos, una forma de fomentar el turismo, los días domingo, aquí en el centro de Lima, en el centro histórico, se llevan a cabo los pasacalles. Aquí está el regimiento de caballería Mariscal Domingo Nieto. Son varios los integrantes de este regimiento de caballería. Hombres y mujeres se integran en este regimiento. Ellos van a hacer su paso en breves momentos por la plaza de armas. El Regimiento de Caballería de Guardias Dragones Mariscal Domingo Nieto es la escolta oficial del presidente de la República del Perú, que tiene como misión principal la de garantizar la seguridad del presidente o presidenta de la República y del Palacio de Gobierno. Como dragones, su misión es hacer guardia, desmontados y armados con fusiles FAL en las puertas y recintos del Palacio de Gobierno y escoltar a caballo y armados con sables y fusiles FAL al presidente de la República en todas las ceremonias oficiales. La compañía musical de fanfaría de caballería es imponente, con atabales que impresionan al público a su paso en las paradas cívico-militares y otras festividades nacionales. Ahí está el regimiento Mariscal Nieto haciendo su paso. Otras funciones protocolares que tiene el Regimiento Mariscal Nieto es presentar honores al presidente de la República, permanecer diariamente en la entrada principal y puerta de honor del Palacio de Gobierno durante los actos públicos a los que asiste el mandatario, siendo en ocasiones participantes y testigos de los sucesos más importantes ocurridos en la historia nacional. Rendir honores a los jefes de Estado que visitan al Perú, honrar durante sus velatorios y sepelios a los mandatarios fallecidos. La ceremonia de cambio de guardia constituye un atractivo turístico de primer orden del Palacio de Gobierno del Perú. Están haciendo una exhibición aquí frente al Palacio de Gobierno. Están haciendo una exhibición aquí frente al Palacio de Gobierno. Están haciendo una exhibición aquí frente al Palacio de Gobierno. Están haciendo una exhibición aquí frente al Palacio de Gobierno. Amigos, todos los domingos hay un pasacalle aquí en el Centro Histórico de Lima. Participan bandas y también danzarines y esto sirve para fomentar el turismo. Miren amigos, ahí están los grupos de danzarines. Hacen un recorrido por el Centro Histórico, sobre todo aquí en la Plaza Mayor de Lima. Los indican de que está de aniversario el distrito de Unicachi en Puno. Y esta delegación de danzarines y bandas han venido el día de hoy aquí al Centro de Lima a brindar su arte, su baile y es muy apreciado por los turistas. Vemos bastante gente que ha venido a verlos. El distrito de Unicachi es uno de los siete que conforma la provincia de Yunguyo, ubicado en el departamento de Puno, en el sudeste del Perú. Rivereño del lago Titicaca, en su lago más pequeño llamado Menor o Guiñamarca, situado a unos 10 kilómetros al sur de Copacabana, en la península del mismo nombre. Ahí está la banda, miren. Amigos, vamos a conversar con el señor Félix Aliaga, que también es de Puno. Nos va a contar a qué representa este traje y por qué motivo están el día de hoy aquí en la Plaza Mayor de Lima. Este es un baile morenada, que es un baile satírico a los morenos, a los escravos morenos. La matraca, el sonido de la matraca, ese es el sonido de las cadenas que arrastraban los morenos, encadenados, ese es el sonido del matraca, ese es el sonido. Es nuestro baile satírico de los morenos, de los morenos negros, escravos. Siempre bailamos, siempre bailamos. Ah, sí, muy bien. En Candelaria, especialmente en Febrero. Ahí participamos de un grupo bastante de mi pueblo, Puno. De Puno, ¿no? Sí. Muy bonito su traje. ¿Y la máscara qué representa? Este es un moreno. ¿Es un moreno? Moreno, moreno. La cadeta de un moreno. Una cadeta satírica de un moreno. Así es, esa es la historia de morenada. ¿Por qué se llama la morenada, no? Sí, sí, muy bien. Muchas gracias. Ya, muy bien, gracias. La morenada es una danza cuyos orígenes se remontan a los tiempos de la colonización española. Muchos autores afirman que la morenada fue inspirada en los africanos como una forma de sátira por parte de los indígenas. Una de las danzas favoritas en la festividad de la Virgen de la Candelaria, que se celebra durante el mes de febrero en la ciudad de Puno, la morenada, es una danza elegante y sensual, de origen colonial, cuya historia revela la llegada del hombre de raza negra para ser empleado en las minas en reemplazo de los mitallos. La matraca es un instrumento importante que se identifica como uno de los elementos constituyentes de la danza de la morenada. Tiene un sonido característico que simboliza el crujir del arrastre de las cadenas opresoras, colocadas en los pies de los esclavos que realizaban trabajos forzados en las minas y viñedos. Esta gente está aquí en la Plaza Mayor de Lima, tomándose fotos, miren. Amigos, una forma de fomentar el turismo, los días domingos, aquí en el centro de Lima, en el centro histórico, se llevan a cabo los pasacalles. Para esta ocasión cierran el centro de Lima, no hay tránsito, y las vías se vuelven peatonales, así que una buena recomendación para que vengan aquí al centro de Lima y visiten la Plaza Mayor. Estamos rumbo a la Alameda Chabuca Granda. Amigos, ya está en el centro de Lima, junto al Palacio de Gobierno está la Alameda Chabuca Granda. Mucha gente viene a este lugar. Aquí se inicia la Alameda de Chabuca Granda. Y es el lugar y bastante comercio. Este es el ingreso a Chabuca Granda. También hay una feria de artesanía. A lo largo de la Alameda hay tipos anfiteatros donde se presentan artistas y cómicos. Y es muy concurrido, miren. Ahí está Chabuca Granda. Al lado izquierdo se encuentra la Plazuela de las Limeñitas. Esta es la Plazuela de las Limeñitas. Aquí venden comida peruana. Ahí dice, Plazuela de las Limeñitas. Casi todos los fines de semana viene bastante gente. Hay postres peruanos y comida. Miren la cola. El pollo a la parrilla, miren. Los anticuchos. La Plazuela de las Limeñitas es un amplio patio de comidas que cuenta con mesas y sillas. Donde encuentras comida de las tres regiones del Perú, costas, sierra y selva. Desde un rocoto relleno, una pachamanca o un juane. Además, los postres peruanos. Ah, corre temprano porque es un lugar muy concurrido. No se olviden de suscribirse para seguir subiendo nuevos contenidos. Activa la campanita donde dice todas para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Amigos, hasta aquí el blog de Amfer. Será hasta la próxima.